Y en el Estado de México, vea por favor, así detuvieron a este sujeto alcoholizado, borracho, golpeó a su pareja para arrebatarle a su hija y después escapó a bordo de una bicicleta en el municipio de Tecama, que el agresor fue capturado mientras se dirigía hacia la autopista México-Pachuca. Está acusado por el delito de violencia familiar.